La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres, uno el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Y la casa se desbordó! ¡Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa... Yo construiré mi casa en el Señor, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía, en el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar, Jesús mi Salvador, es mi guía. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré, y contaré, tu grande amor, que sólo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Pues la roca es el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.